¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está la vaca, mira. Pero esa es... No es de avena, no es de almendras, es de vaca. Pero esta no te va... Bebé Chida, ¿se durmió de volada? ¿Y tú qué quieres? ¿Eh? Leche. ¿Y tú quieres leche? ¿Otra vez? ¿Ya te vas a dormir, me lo prometes? ¿Eh? No. Chicas, ya a días de empezar el reto. Aquí les voy a dejar el link para que se inscriban. Si todavía no lo han hecho, me preguntan mucho sobre el precio. Sí, es de 59 dólares. Y incluye el entrenamiento de cuatro semanas en gym o en casa. Y tu plan de alimentación, chica, ¿ok? Para que obviamente sepas qué comer y todo. Así que vamos a hacer chicas fit. Aquí les dejo el link para que se inscriban. Y recuerden que con el número de orden, cuando se inscriben, automáticamente participan para que se ganen el premio mayor que viene siendo el carro Mercedes, ¿ok? Aquí les... Dice, puede ser desde casa. Sí, puede ser desde tu casa, desde un gym. Tú vas a recibir todos los ejercicios de cuatro semanas. Y ya tú decides a qué horas lo quieres hacer. Ya si sea desde gym o desde tu casa. Chicas, estoy reaccionando en modo mamá con kinder. Pero les quiero contestar sus preguntas ahorita que la bebé está tranquilita. Dice, no entendí de un carro, pero ¿qué significa? ¿Se lo puede uno ganar? Explain, please. Sí, todas las que se inscriban al reto, chicas, reciben obviamente un número de orden cuando te inscribes. Y con ese número de orden, automáticamente ya que te inscribes, pues participas y te puedes ganar el carro que les mostré en Mercedes. Dice, en el reto te dan tu plan de alimentación o solo ejercicio. Sí, te dan los ejercicios y tu plan de alimentación también, para que tenga obviamente mejores resultados. ¿Qué comes, mi amor? ¿Fresas? Dice, apenas me voy enterando de qué se trata. Bueno, ya saben que en pandemia, chicas, chicos, Larry y yo hicimos un reto que es el BSFIT. Este mismo reto que vamos a volver a hacer y Larry bajó muchísimo de peso. Yo también nos pusimos super fit y vamos a volver a hacer el reto otra vez. Y los estamos invitando a que todos se unan para que hagamos obviamente el reto de cuatro semanas, que te envían ejercicios de cuatro semanas, tu plan de alimentación y todo para que se pongan fit con nosotros. Obviamente nosotros empezamos el lunes, ya está abierto para que se inscriban, chicas, y ustedes reciban todo el plan de alimentación, todos los ejercicios. Lo pueden hacer desde casa, desde gym. Y tiene un costo de 59 dólares y también 199 pesos. Estoy pensando, es mucha información, pero todo está en la página. Aquí se los dejo. Y tú, y tú que comes, fresita también. Sí, mamá. Chicas, me puse a darle comida a la bebé y le hice una sopita a la bebé. Mande. Y a la vez estaba haciendo preguntas sobre el reto que me están haciendo ustedes para tener más información. Y la verdad es que me pasaron mucha información y todo se me hizo padrísimo. La verdad que vamos a quedar súper contentas con este reto. Y yo quiero que se inscriban, obviamente, para hacerlo juntas, para motivarnos juntas. Pero va a estar muy padre, chicas. Muy fácil también. Ya que me explicaron todo, dije yo, ah, ok, qué padre. El plan de alimentación, padrísimo. Este, los ejercicios, padrísimos. O sea, no se van a perder. Van a ver bien lo que van a tener que hacer. Lo van a hacer bien. Porque ahí les van a mandar todo. Hasta ejemplos de cómo se hace. Todo, todo, chicas. Así que no se pierdan la oportunidad de hacer este reto. Y se inscriban ya para que lo hagamos juntas. Y nos motivemos juntas. Ok. Aquí les veo. Aquí ando con el amor de mi vida. La que me echa porras. La que me dice, me encanta cuando tú me cocines. Me gusta tu comida, mami, me dice. ¿Verdad, mi amor? Dice la bebé, chica, la sopita me quedó muy deliciosa y que quiere más. Oigan, les voy a dejar, bueno, les dejo la página, pero se las vuelvo a dejar aquí. La página de Instagram del reto para que hagan cualquier duda, cualquier pregunta. Ahí con ellos y ahí les contestan todas sus dudas, todas sus preguntas. Pero como les digo, como me explicaron todo, me parece padrísimo. Y ya que estén inscritas, lo van a entender todo también. Obviamente ahorita hay muchas dudas, muchas preguntas. Así que aquí les dejo el Instagram de ellos para que hagan sus preguntas, todas sus dudas ahí, ¿ok? Chicas, ya da el sari, ando en la andadera por todos lados. Ahorita la dejé aquí en el cuarto, le prendí la tele y ya está aquí en el baño conmigo. Oigan, vean, me da risa porque ahorita me estaba lavando la cara. Y dijera, pues, le haré que dar poquito a mi facial cleanser porque Larry lo usó. Y no, chicas, era de que literal, literal, le echó agua al hombre. Le echó agua porque obviamente hace espuma. Y así se lavó la cara. Y estoy enojado porque me dice que porque no le he ordenado uno. Lo que pasa es que ya, este, aparte de que tuve junta con Skinnovo, porque estamos en otros proyectos, chicas. Y ya me dijeron que nos va a mandar a mí, este, a Larry, nuestro propio set. Creo que van a traer más de los Travel Mini Sets. Pero ya saben que tienen también el size, este, original. Y vean, toner. Pero bueno, de lo que sí me queda todavía es de mi suerito. Este es el Collagen Serum. Pero ya también, pues, ya me quedó muy poquito. Pero me gustan que los productos están en Travel Size, o sea, minis. Pero tienen mucho producto, chicas, mucho producto. Este es el set que he estado usando. Y todavía me queda. Lo que me gusta de este suero, aparte de que me hidrata también la piel. Porque ya saben que también, pues, ya me quedé sin la cremita. Este, sin el cleanser. Todavía tengo, este, el Coconut Water Hydrating Mist. Que me encanta como huele y también hidrata la piel. Ahorita ya me voy a cambiar rapidito. Porque vamos a ir a comer. Y SPF, que también ya, ya saben. Este sí está disponible. Creo que ya también quedan muy pocos para que entren por su SPF, chicas. Ya saben, el mejor sunscreen con aloe vera, ácido hialurónico. Vean. ¡Bien!